Hola chicos y chicas aquí estamos en un nuevo video para el canal estamos en cdm y estamos en el 23avo día del calendario que lo siento por suelo muy tarde pero está en casa de una amiga lo acaba de volver y lo trataré lo mayor posible como es mi nombre no está censurado porque ya me da igual y me da pereza pero bueno es que me decepcioné al ver yo pensé que era una bola de nieve pero no sea un ross de la imagen o sea carajo y bueno no sé qué es yo creo que son cortinas y eso quiere decir que el 24 nos darán el vestido pero antes quiero comprar una cosa quiero ver una cosa de esta información a ver ok pasado mañana vamos a tener el minijuego de las bolas de nieve y la tiene navidad mañana vamos a tener las imágenes bueno la imagen de las imágenes no sé cuántas van a ver y el conjunto completo nos vemos en el próximo vídeo chao